La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Huancabelica informó que hasta el momento ocho estaciones de radio y televisión se han formalizado y tres se encuentran en proceso para remediar su situación ilegal de funcionamiento. Para que ellos puedan transmitir una señal hacia la radio y televisión tienen que contar con la autorización del Ministerio. El encargado de la Dirección de Comunicaciones, Efraín Ramírez Ramos, señaló que las estaciones al transmitir sus señales deben contar con la autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Por ello, invocó a las autoridades, municipios y personas que quieren brindar este servicio se formalicen. Tenemos el personal técnico para orientar cuáles son los requisitos y qué pasos seguir para la formalización de una estación de radio o televisión, agregó el funcionario. Posteriormente, pues, pienso yo con estas visitas que el personal técnico viene realizando y de paso exhortándole a las municipalidades que se formalicen, pues, pensamos reducir esa gran brecha a nivel regional sobre este tema. De todas las estaciones ilegales, dos estaciones de televisión y una de radio se formalizaron en la localidad de Córdoba. En el caso de Paucarbamba, se legalizó una estación de televisión, mientras que en Paucará se formalizaron dos estaciones de televisión y una de radio. En el caso de las estaciones que se encuentran en proceso, se encuentran tres estaciones de televisión de las localidades de Iscuchaca, Laria y Conaica. En el 2015 se detectó a 58 estaciones no autorizadas, de los cuales 18 pertenecían a estaciones de radio y 40 a canales de televisión, especialmente de los municipios. ¡Gracias!